¿Qué es el mercado en el mercado en el que estamos en el mercado? En el mercado que estamos ahorita, actualmente hay dos tipos de préstamos que son los que más tienen fuerza para poder comprar. Uno es las personas que tienen el dinero en efectivo y hay mucho inversionista dentro de eso que está comprando las propiedades. Ese es uno de los motivos también, la competencia de las ofertas múltiples y el motivo por el cual mucha gente está pagando más de lo que la casa se está listando. Tradicionalmente hay programas como el FHA, el programa del VA, que es para personas militares retiradas, y el préstamo convencional. Otro si es más afuera de la ciudad que se llama el USDA, que es el United States Department of Agriculture, que es para la gente que está pensando comprar en las partes de afuera, no tanto en la ciudad sino en la parte más rural. Entonces típicamente se necesita el 3 o el 5% para comprar una casa. Fuera de eso, en este mercado, debido a la competencia que hay, hay que tener una reserva de dinero ahorrado en el banco para poder ofrecer y poder ganar las ofertas. Eso puede estar entre 10, 15, 20 mil dólares. Pero en resumida cuenta, se necesita el 3 o el 5% de cuota inicial, más los gastos de cierre, que en una casa de 300 mil dólares sería el 5%, serían 15 mil dólares, más los gastos de cierre, que pueden ser 6, 7 mil dólares. Estaríamos hablando más o menos de unos 22 mil dólares, o si es una casa que da el 3% en un préstamo convencional, entonces hablaríamos de 3 por 3, 9, más 6, 7 mil dólares de gastos de cierre, serían más o menos unos 16, 17 mil dólares. En Carolina del Norte, las personas que estén pensando en comprar casa y tengan DACA, TPS, que tengan Visa U, asilo político aprobado, que sean residentes o ciudadanos, necesitan los últimos dos años de impuestos, los últimos 30 días de talones de pago y los últimos dos meses de estado de cuenta, de todas las cuentas bancarias que tengan. Las personas que no tienen ningún estatus, ni que tengan uno de los programas que acabo de nombrar, DACA, TPS, Visa U, asilo político aprobado, hay personas que llevan muchos años en el país trabajando y por algunas circunstancias no se han podido hacer residentes o adquirir una de estas visas, entonces sacan lo que se llama el W7 o un ITIN number, que es un documento de identificación para poder hacer los impuestos. Entonces, sí hay préstamos que se puedan hacer, son muy pocas las cooperativas que lo hacen, dentro de eso está la cooperativa latina, está Self Help, está Founders Credit Union, que prestan para comprar eso, son unos programas con un interés más alto, porque es un préstamo de más alto riesgo para los bancos, y fuera de eso necesitan el 10 o el 20% de cuota inicial para comprar la casa. Founders tiene un programa que si usted tiene más de 7.30, le prestan el 100% en la compra. Por ejemplo, yo acabo de cerrar dos con Founders el mes pasado en diciembre, y mi cliente tenía un crédito por encima de los 7.30, entonces pudo obtener el préstamo 100% financiado y solo pagó los gastos de cierre que fueron entre 6 a 8 mil dólares. Entonces, es un programa bueno para comprar casa, lo único es que el préstamo es ajustable a los 7 años, es lo que se llama un préstamo ajustable, y la persona que compra tiene que ser muy consciente, y el agente que lo asesore en todo el proceso tiene que hacerle saber y prepararlo para que no se vaya a pasar de los 7 años, pueda refinanciar o tratar de buscar un préstamo a 30 años. Self-Help hace préstamos con W7 a 30 años. Una forma en la vida muy importante de poder siempre conocer a alguien o ir donde alguien, es primero la reputación y llamar a esa persona y entrevistarla personalmente. Yo le recomiendo a todas las personas que van a comprar casa, de que se reúnan con el agente, le averigüen, y hay los medios hoy en día para dónde averiguar el historial de un agente, cuánto lleva en el negocio, su ética, su profesionalismo, para evitar de que, siendo la inversión más grande que uno hace en la vida, vaya a tener errores y vaya a perder dinero que está envuelto en el proceso de la compra de una casa. Entonces, para resumir, es importante reunirse con el agente y averiguar el historial, dónde trabaja, de pronto llamar a la compañía, averiguar sobre él, y de esa forma pedir testimonios de diferentes clientes que hayan tenido transacciones con ese agente. Y de ahí decidir si esa es la persona que usted está buscando para confiar, la inversión más grande que hacemos en la vida.